Informamos en directo desde el Polo Norte, hay una multitudinaria manifestación por parte de los elfos de Santa Claus que dicen que están hasta los búhos de trabajar sin cobrar para vuestros mierda caprichos. Puta Navidad, puta puta Navidad, puta puta Navidad, puta puta Navidad, puta Navidad, puta puta Navidad, puta Navidad, puta puta Navidad. Que agobio por Dios, pienso en el suicidio, con tal de no escuchar los putos villacicos. Uff, mi cabeza va a explotar, no podré aguantar otra cena familiar. Se gasta la pasta, se parda de casa, comer en bolsorios de regalos mañana. Soy el hermano secreto de Gris, abolición de Navidad, si fuera por mí diría que tengo manía. A los reyes magos, fuego a la monarquía. Y a Santa, un gordo disfrazado, regalando cosas, más bien es pederasta. ¿Dónde vas con esas barbas? También me pregunto, ¿dónde vas con esas deudas? Dime como el tío, caga tanto bro, si come mandarinas y se pone a cagar algo. Se acabó el simulacro, basta de teatro, podéis las mismas ratas y egoístas que en antaño. Se ha terminado vuestra solidaridad, es que creo que nunca ha existido en verdad. Enferma la luz en la decoración, escaparates en oferta. Y también vuestra obsesión, la Navidad, sos o las grandes empresas, que por tu consumo rezan y rezan. Navidad, Navidad, puta Navidad. Falsedad, consumismo a ver si acaba ya. Llega la Navidad, celebración de hipóquitas, explotación comercial, sonrisa del capital. Luces en la ciudad, tras obrera a pagar, alimentar ananas con chucha eléctrica. Rituchito a callar, cuantos tontos van, como el rock de Santa Claus, luego a la calle a mendigar. Me chantan cielo sirio, solo estallan bombas, donde están las lágrimas de Pride for Paris. Hijos de Scrucetins, desde occidente metiendo en el saco oriente. Tu bandera de España, en Badeín, la tierra del sol naciente. Han despertado a Clas Lagos, fuego a la puerta del sol, pisaúba, dame mosto, hasta perder la razón. Porque yo no aguanto, si no. Ya somos dos al borde del suicidio, vístete de tío. Antes de estudio dando palos, cagándose en derechos humanitarios. Puto cuento, futuro gris, pasado torcido, y el presente ya lo has visto, ¿no? Valtasar pasando costo, se la jugó a Melilla, que es un puto moro, ¿no? Echa huevos para alimentar a la familia, viendo a la rata fascista, vive de ella, loco. Navidad, Navidad, puta Navidad, falsedad con su mismo, a ver si acaba ya. Navidad, Navidad, puta Navidad, falsedad con su mismo, a ver si acaba ya. Últimas noticias que nos llegan desde el Polo Norte. En la fábrica de Papá Noel, los obreros organizados han decidido tumbar la Navidad. El comité de empresa nos declara que no trabajarán más gratis y que no tienen necesidades básicas que cubrir. Por lo tanto, este año no habrán regalos. Les informa directamente un tonto desde ninguna parte. ¡Hombre puta! La única barba blanca que queremos es la de Karl Marx. ¡Puto gordo! ¡Puto gordo! ¡Queremos pan para nuestra familia! Estas son las declaraciones de uno de los obreros afectados. También he añadido que si veis a los Ríos Magos o a Papá Noel, por favor, pegarles por explotadores. Saludos y felices NaviRaps.